Agrupación de jóvenes con presencia en 17 estados del país firmó un acuerdo con el candidato del PAN a la diputación por el segundo distrito, Fernando Celaya Espinosa, para que en caso de ganar la elección promueva en el Congreso de la Unión la defensa de los derechos de la mujer para poder abortar en caso de violación o de alguna situación de riesgo, si así lo decide la afectada. En contra de la criminalización a las mujeres por el tema de aborto y por el tema de lo que está teniendo hoy en su carta Redefine México, en su representación aquí en Quintana Roo, y que por supuesto es una postura que comparto por parte de Fernando Celaya, aquí por parte de lo que es el sur del Estado, que creemos que en mucho es el de poder apoyar a las mujeres ante situaciones adversas. Esta red nace con la necesidad de atacar esos problemas sociales que realmente nos atañan y nos conciernen a todos. Es una red formada por jóvenes universitarios, tomadores de decisiones e intelectuales. Entonces la mecánica que se hace es llevar las propuestas de la sociedad civil a los tomadores de decisiones. En este caso instrumentamos la ruta electoral de los derechos sexuales y reproductivos que comenzó este 23 de mayo. Estamos llevando a cada caso de campaña, a cada candidato, a nuestras propuestas en materia de salud sexual y reproductiva. Alejandra Suárez consideró que la propuesta de la agrupación involucra directamente a Quintana Roo, porque nuestra entidad está en los primeros lugares en caso de embarazos en adolescentes y que muchas veces ni siquiera son informadas de su derecho a tomar la píldora anticonceptiva del día siguiente, entre otras restricciones que se tiene hacia el género femenino. Por su parte, el secretario general del PAN, quien también estuvo presente en la firma de compromiso, aclaró que el Partido Acción Nacional defiende el derecho a la vida, pero no de una forma radical para dar la espalda a los problemas por los cuales atraviesan algunas mujeres, víctimas de violación o que su embarazo pone en riesgo su vida, por lo que es necesario que este tema deje de ser un tabú y se analice, se discuta y modifique lo que se requiera en pro de respeto que se debe de tener hacia las mujeres para que ellas decidan sobre su propio cuerpo. Para Notivisión, Leonardo Hernández.